que opera Sonora, le voy a presentar. Julián, antes para que me hables, por favor, porque te vas a ocupar, lo sé, de este éxodo de 100 miembros de la familia LeBarón que abandonaron su vida en México y llegan a Estados Unidos, lo reportó la Arizona Daily Star. Cuéntame, por favor, después de todos los funerales de esta tragedia que ha conmovido al mundo. Julián, ¿me confirmas este éxodo? ¿Se han ido de Sonora? Buenos días. Buenos días. Sí, se han ido, pues, algunas familias de ahí de La Mora que dicen que ellos necesitan ir a procesar todo lo que ha pasado y quieren estar en un lugar seguro, ¿no? Especialmente la familia de David, que tiene a cinco niños que fueron heridos de bala, que están en el hospital en Tucson. Específicamente de La Mora, no de Chihuahua. ¿Se han ido de Sonora para Arizona, entonces? Sí, se me hace que en Chihuahua no se ha ido nadie y yo creo que la mayoría de los que viven en La Mora en circunstancias más pacíficas regresarían. ¿Se fueron para procesar o para ya no volver, dices? Bueno, algunos están muy enojados, ¿no? Muy consternados y tienen rabia por ver la situación, ¿no? Y yo no sé si regresen. Sin duda. ¿Son familias que tenían cuánto viviendo en Sonora toda la vida? ¿Cuánto, por ejemplo? Pues esa comunidad tiene como 60 años en Sonora. ¿Qué han dicho de todo lo que ha anunciado la autoridad, tanto estatales y nacionales, Julián? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué han dicho ellos, es decir, por lo que han dicho las autoridades estatales y nacionales? Lo que me queda muy claro aquí es que hubo una complicidad por parte del gobierno del Estado de Sonora y una complicidad por parte del gobierno de Chihuahua en lo que pasó. Porque yo fui el primero que llegó a la escena del crimen y desde la mañana sabían ellos lo que estaba pasando y nunca llegaron. Entonces, yo creo que en este momento, pues obviamente estamos aceptando la ayuda de la FBI, ya tienen agentes en México y la familia tomó esa decisión porque nosotros hemos visto y hemos sufrido la violencia en el pasado y nunca, nunca sabemos la verdad de lo que pasó. Parece que la primer víctima en cuanto asesinan a alguien en México es la verdad. Entonces, obviamente necesitamos llegar a la verdad para llegar a la justicia, pero de cierta manera pues hay una complicidad completa de principio a fin desde la sociedad hasta las instituciones porque los sicas, los sicarios viven entre nosotros en Chihuahua y en Sonora y es una complicidad con la autoridad y con la sociedad y en Chihuahua los de allá son los buenos y los de Sonora son los malos y en Sonora los de Chihuahua son los malos y los de Sonora son los buenos y al último, a toda la inocencia y a la honradez, nos lo llevamos entre las patas por esta cultura. Sin duda, ¿por qué dices que hubo esa complicidad? Nunca llegaron a pesar, dices, es fuerte lo que estás diciendo hubo una complicidad del gobierno de Sonora y de Chihuahua en lo que pasó, nunca llegaron ¿a qué te refieres? Porque tú pedías o solicitaste la ayuda Ok, déjate digo yo estaba en el aeropuerto en la ciudad de Chihuahua cuando recibí la llamada de lo que estaba pasando nosotros les hablamos a la fiscalía de Chihuahua y les hablamos a la fiscalía de Sonora y a las siete y media de la noche es que yo personalmente fui el primero que llegó a la escena del crimen arriba de ese cerro junto con la ayuda de la policía federal que nos acompañó y algunos soldados y la policía estatal de Chihuahua y de Sonora ni sus narices, nunca llegaron ¿a qué hora les avisaste tú? y nunca habían llegado, dices, ¿a qué hora será? Mi hermano les avisó desde la mañana o sea, la ciudad de Chihuahua está como a siete horas de la mora y luego cuando le preguntamos a la gobernadora dijo que ellos habían tenido otros incidentes en el estado y que no había combustible al parecer entonces este tipo de respuestas es absolutamente inaceptable para las familias de mujeres y niños que son asesinados ¿fue la gobernadora que te dijo eso? Bueno, la gobernadora y tuvimos una conversación con Claudia Pavlovich y con el secretario de Seguridad Pública del estado y eso fue lo que nos dijeron que nunca llegaron por bueno, primero se empezaron disculpándose y obviamente pues ellos se les paga son la última autoridad en el estado responsables por la seguridad y cuando agreden a mujeres y niños digo, ellos tienen un monopolio en los servicios de seguridad y las armas y tenemos prohibido nosotros participar en nuestra propia seguridad de cierta manera y yo creo que fue una complicidad criminal y fue una traición a mujeres y niños el actuar de las autoridades estatales de los dos lados porque no tenían gasolina así te dijo no había combustible para trasladarse de que de patrullas ni helicópteros o de nada de eso pues es que nosotros estábamos pidiendo un helicóptero porque había niños perdidos o sea, una niña estaba perdida y obviamente había o sea, muchas circunstancias ellos dicen que fue un fuego cruzado y una equivocación ninguno de los que somos de la familia que estuvimos en los hechos creemos esa versión digo, eran las nueve de la mañana cuando sucedió eso a plena luz del día se podía ver perfectamente que eran mujeres y niños a los que les estaban disparando ¿para ustedes no fue una confusión? no sabemos digo, no sabemos pero ojalá y la FBI nos explique no haya explicación que podamos creer que haya sido que sea una confusión porque fueron dos incidentes distintos donde se subieron y se bajaron en el lugar de los hechos del automóvil mujeres y niños y carriolas de carros por un carro que estaba variado y fueron incidentes que pasaron a 14 kilómetros o sea, a 15 kilómetros uno del otro entonces es casi imposible que cualquier persona con sentido común acepte que esto haya sido por un fuego cruzado porque las balas estaban directamente dirigidas a estas familias y con una hazaña que es inimaginable entonces nosotros no aceptamos por el momento de que ninguna versión que no concuerde con lo que nosotros mismos vimos y ojalá la FBI nos ayude a aclarar quienes fueron ¿tú confías en la FBI? pues yo siento que hacen mucho mejor trabajo que cualquier institución en México y yo no sé si confiar en ellos no he tenido ninguna experiencia con ellos pero obvio lo que ustedes quieren que como todo lo que queremos es que ayude a aclarar que fue lo que ocurrió porque ahorita una semana de los hechos a nueve días a ocho días Julián no sabemos o ustedes tampoco tienen claro por qué mataron a su familia no no nos queda claro y yo creo que las personas que hicieron esto pues no sé si se pueden llamar hombres o sea qué tipo de personas le abren fuego a mujeres y niños es algo que no podemos comprender ¿qué te han dicho nada tampoco el gobierno federal hasta ahorita nada ningún indicio del por qué nada no no yo creo que en nuestra parte hemos oído los dos lados que fueron los narcos de Chihuahua y del otro lado que fueron los narcos de Sonora y todos piensan que tienen la verdad absoluta y es una confusión total y a nosotros nos toca decir quiénes fueron y por qué ese es el trabajo de la autoridad sin duda es decir y que hasta el momento pues nadie les ha dicho por qué con esa hazaña por qué con esa brutalidad por qué mujeres y niños y es lo que todos nos seguimos cuestionando Julián el por qué es decir y nada a ocho días nada uno de los niños de David está en el hospital en Tucson recibió siete disparos en la mandíbula sí en la mandíbula y en otras partes del cuerpo fueron siete disparos entonces ¿cómo puedes explicar? o sea le dispararon doscientas veces a una camioneta donde va una señora con sus niños chiquitos había una versión de que era para un mensaje también a las autoridades de Sonora Julián ¿tienes algo al respecto? pues yo creo que nadie puede ser tan estúpido para mandar mensajes con ese tipo de acciones es esa es la maldad pura qué terrible sí de Chihuahua y Sonora y más lo que dices de cómo hubo esa lentitud y la respuesta de las autoridades también las que te dieron Julián fuerte lo que señalas y pues este éxodo que se da también cien personas son cien ¿no? exactamente o más de cien que se han ido por rabia por indignación hacia Arizona mientras esclarece todos ustedes ¿qué sigue para ustedes Julián? bueno es que somos una familia de cinco mil familiares o sea somos una familia enorme y cuando se meten con una persona en nuestra familia pues están metiendo con un monstruo ¿no? este y la verdad es que estamos muy enojados todos y todos estamos colaborando y presionando y vamos a estar buscando la verdad y la justicia sin duda pues son ocho días ya Julián son ocho días y estamos en lo mismo el FBI esperas entonces que esclarezca esta situación y por lo pronto pues estaremos nosotros obvio escuchándonos Julián ¿algo más que desees agregar que no te haya preguntado? no pues nomás me gustaría hablar con los que están escuchando digo esto es un problema que nos toca a todos los mexicanos es un problema tan grave y tan complejo que necesita de la participación y la unidad de millones de personas para empezar a limpiarse y esclarecerse y estas estupideces de la política que nos divide y los partidos políticos y las elecciones y todas estas idioteses nos han detenido de poder unirnos para decir oye pues no podemos aceptar socialmente que nos asesinen y tenemos que empezar por ahí sin duda por no acostumbrarnos también a la violencia Julián es decir no podemos acostumbrarnos ustedes ya disculpa nomás para agregar porque sé que tienes el tiempo reducido pero quisiera ya por último te pregunto ustedes habían recibido alguna amenaza antes de esto en meses en días anteriores o algo extraño o algún asedio que hayan tenido en sus comunidades Julián no nunca digo nunca nada para hacernos sospechar de que van a abrirle fuego a mujeres y niños o sea no entendemos ese tipo de malicia y maldad y no creo que lo podamos entender nunca nunca salvo el 2009 el ataque después nada nada que los hiciera sospechar de que venía esa tragedia de esa dimensión nada no ese camino lo viajaban todos los días estas personas una familia u otra iba por el mandado al dentista al doctor y era el camino primario para llegar a todas las necesidades básicas entonces no había nada que nos hiciera sospechar que algo así ocurriría terrible Julián pues mi abrazo mi solidaridad sé que es un momento difícil te agradezco tu tiempo y sé que también estás ocupado nos pediste poco tiempo y te ofrezco el espacio para seguir hablando para cualquier cosa Julián muchas gracias gracias que Dios los bendiga igualmente Patricia Dávila de Pro todo el tiempo Gracias.